Soy Cristina Morrison, hago el papel de la tía Victoria en feriado. Diego me mandó el guión y yo estaba en Nueva York y él también estaba viviendo ahí. Me gustó muchísimo y comenzamos a conversar y tuvimos súper química y luego me llamó para hacer un casting en su apartamento en Brooklyn y como que tuvimos buena onda y me gustó mucho cómo me dirigió en el casting y la verdad es que a mí también me gustó mucho el guión. Entonces comenzamos a conversar y al final pues termina haciéndolo. Pero tú te quedas con nosotros para pasar el feriado, ¿no? La película es una historia de chicos jóvenes que están pasando por la adolescencia, esa lucha constante con uno mismo de esa época cuando uno tiene 16 años, de querer alejarte de tus padres, de ser tú mismo, de encontrar tu camino. Y estamos en un momento crítico, político y financiero. Desconcierto y preocupación son las primeras reacciones de los miles de clientes del sistema financiero al encontrarse con las puertas de los bancos cerradas. Hago la parte de la tía Victoria, soy la mamá de dos de los chicos de la historia. Ella trata de mantener la calma y de llevar la situación de la mejor manera, pero está muy afectada porque en este momento es como una bomba que explota, en este momento en el que estamos pasando el feriado. ¡Suscríbete al canal!